Hay diferentes escenarios que existen para los contenidos digitales, tenemos personas aquí que son expertos y hay diferentes escenarios en la industria, en cuanto a la animación, videojuegos, quisieramos conocer un poquito acerca de cómo los procesos de mercadeo desarrollan cada una de estas empresas en sus áreas y de qué manera podemos ser interpretadas. Si pueden más o menos contarnos un poquito sobre las oportunidades que ellos pueden ver en cuanto a la transmedia, cross y los medios diferentes para el futuro. Bueno, la mayoría de ellos nos han comentado que no conocen nada sobre transmedia, entonces les agradezco mucho por ser tan honestos conmigo y bueno, vamos a tratar de convencerlos de que nos den algún tipo de idea de lo que ellos piensan al respecto. Bueno, para comenzar, quiero que cada uno de ellos se presente y creo que lo van a hacer mejor que yo, entonces comencemos con John. Muchísimas gracias, Pablo. Bueno, mi nombre es Jaringan Grisler, soy de Finlandia, vivo en Alemania, en Mönch, y llevo 20 años de experiencia en negocios. Fui el cofundador y presidente de Lazo durante varios años y haciendo consultoría en diferentes empresas a nivel internacional, he estado trabajando con unos operadores, fabricantes desde Asia, muchas cosas distintas en todo este camino que he recorrido en cuanto a mi experiencia. Es mi país número 58 en la lista. Fui. 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 Y bueno, entonces comencé mi compañía con solo dos personas, hemos crecido, ahora somos 30 empleados y hemos lanzado varios juegos entre los últimos años y antes de fundar mi empresa, yo creé también diferentes juegos para las consolas y para los computadores, juegos para el xbox, para playstation, entonces prácticamente tengo 10 años de experiencia antes de fundar mi empresa. Muchísimas gracias, bueno buenos días, mi nombre es Pialet Sarnabelle, soy originalmente de Canadá pero vivo en New York ahora, entonces cofundé una empresa hace tres años llamada Under the Milky Way y hemos trabajado en la industria de cine más que todo con películas y documentales y también ofrecemos servicios digitales y contenidos digitales para Global View.platforms tales como Google, Amazon, Fundu, Sony y otras más. Bueno, entonces nuestro papel es básicamente actuar entre los que tienen los productores de cine, distribuidores y otros agentes internacionales de películas y estas plataformas para poder distribuir los diferentes películas en los territorios donde los derechos son disponibles, por supuesto y disponibles, esto nos permite para tener una distribución local en cada país. Hola, buenos días, mi nombre es Joel Bertron, soy de San Francisco, California y ahora vivo en Londres, England y trabajo en una empresa que se llama FiberFile Games y hacemos video games para cada plataforma, Xbox, PlayStation, App Store, Facebook, etc. donde tengamos juegos y jugadores, por supuesto, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes hoy. Bueno, entonces lo tendré que hacer en español también. No sé, bueno, how do you say, perdón, disculpen, 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 lo siento. Bueno, me siento mal el hecho de que no hable bien español, pero bueno, mi nombre es Ivan y creo que viví en Los Ángeles, vivo en Los Ángeles, disculpen, pero esta semana estuve en Bogotá, por supuesto. Yo básicamente, en realidad, no sé exactamente cómo explicar lo que hago, como lo hicieron los demás que hablaron antes de mí, pero bueno, yo estudié transmedia a nivel académico y estuve algunos años en publicidad, mercadeo en una agencia digital y luego estuve algunos años manejando los medios de video para Lucas, para Star Wars y me permitieron trabajar en el juego también de Angry Birds hace poco y más recientemente he estado trabajando como productor de películas y crowdfunding. No sé exactamente lo que hago, pero trato de generar dinero de diferentes maneras. Entonces eso es básicamente lo que hago. Bueno, Michael, muchísimas gracias a todos ustedes. Bueno, entonces vamos a comenzar con algunas preguntas y al final espero que tengamos algún tiempo para preguntas y respuestas desde el auditorio, ¿vale? Entonces vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Pueden decirnos un poquito acerca del contenido digital y su negocio, su experiencia en este medio? ¿Qué tan grandes son los proyectos en términos de dinero y las personas involucradas, por favor? Por supuesto. Bueno, voy a volver a hablar en inglés si les parece bien. Sí, por supuesto. Entonces saben que los juegos de video y su negocio ahorita está experimentando algo como yo llamo el movimiento Napster, donde todo el contenido se está convirtiendo en digital, ¿cierto? Entonces la App Store, por ejemplo, en Google, en Apple, están siendo líderes en este aspecto, pero las consolas también como Xbox, Art Arcade, PlayStation 3, todos también han descargado juegos digitales. Las nuevas consolas que están saliendo al mercado el próximo noviembre, precisamente va a salir una nueva Xbox One y PlayStation 4. Cada juego que va a ser disponible va a tener también contenido digital. Entonces, en nuestro negocio específicamente, pienso que el futuro está muy bueno para el contenido digital y no tan bueno para las personas que están en el negocio físico de discos, para minoristas, etc. Entonces es una buena oportunidad para las personas que posiblemente estén creando contenido. ¿Por qué? Porque pueden inclusive cortar lo que tiene que ver con distribución, con transportes de camiones, etc. No, es una línea directa, directa, consumidor de contenido digital. Entonces nuestro negocio es algo muy importante e entusiasmante. Bueno, básicamente es lo mismo que comenta mi amigo. En la industria, en términos de distribución, entretenimiento en casa, ha sido muy bueno en cuanto a los ingresos que tienen que ver con para los profesionales y los productores, por supuesto. Y el entretenimiento de casa y su mercado se está cambiando de discos físicos, DVD, Blu-ray, se están moviendo más que todo hacia la distribución digital. Y es algo que se está incrementando muchísimo. No estamos aún ahí en forma global, en algunos países son más avanzados que otros, pero hables un poquito de idea al respecto. Pienso que hay más expertos que dicen que para el 2017 en los Estados Unidos, posiblemente el mercado digital y la distribución va a tener el mismo valor que el que tenga un DVD. Entonces estamos aún un poquito adelantados en este momento. En términos del contenido, la monetización y la transacción que tiene que ver en este negocio, por ejemplo, iTunes, Google y Voodoo, por ejemplo, son plataformas donde el consumidor básicamente paga para poder arrendar o comprar la película o para poder verla. Por supuesto, esto es un modelo más al menoreo, menudeo, ¿cierto? Esas plataformas se ven ellas mismas como grandes almacenes y en realidad toman películas para ponerlas en sus tiendas y las presentan a un público. Entonces, cuando alguna persona compra una unidad de una película, entonces toman un porcentaje del valor y se lo pagan regalías. Bueno, en nuestro caso a los distribuidores de la Milky Way, por ejemplo, que se llama nuestra empresa, toman un porcentaje y pagan los derechos de autor y lo que se les dé pagar a ellos. Entonces, por supuesto, es muy similar a la distribución de videos y su modelo en cuanto a meter video fisical y pasarlo a digital. Hay algunos modelos que se están desarrollando hoy en día. Estamos pensando, por ejemplo, en Netflix, el cual es un servicio de demanda de video. Y esto es más que todo hacia lo que tiene que ver con el televisión paga, ¿cierto? Ustedes conocen ya el tema de HBO desde el punto de vista de negocios, mientras Netflix va a pagar una licencia para poder tener la película en su servicio durante un año, dos años. Y luego cada dos años van a volver para poder renegociar esta tarifa de la licencia, etcétera. Bueno, entonces, estos son los dos modelos de negocios más importantes que estamos viendo en cuanto a la distribución digital. También tenemos lo que es video por demanda y su publicidad. Piense en una plataforma que se llama Gulu. Y eso es lo que estamos viendo en términos de la monetización en cuanto a los videos en el espacio digital. Bueno, entonces, Gules habla más que todo de las perspectivas de más alto nivel en la industria de videos. Pero yo les voy a hablar a ustedes acerca del sector de juegos móviles y específicamente la cantidad de tiempo y de dinero que se invierte para los juegos móviles. Básicamente para compartirles con ustedes esas experiencias desde mi perspectiva. Yo soy un programador y yo desarrollo juegos. Nosotros no financiamos a personas, pero lo que sí hacemos es que creamos estos juegos durante un tiempo y para nosotros tomamos alrededor de 18 meses para poder sacar un juego móvil, lo cual es bastante tiempo para hacer esto. Nosotros, prácticamente, nos enorgullecemos de nuestra calidad porque casi todos los juegos que están en el mercado hoy en día es muy difícil sobresalir. Como ustedes lo saben, en el sector de juegos móviles, básicamente está creciendo de una tasa exponencialmente grande. Entonces, tiene que tener algo muy único, muy bueno para sobresalir en el mercado. Entonces, tratamos de hacerlo al poder invertir mucho tiempo en nuestros juegos y hacerlos de verdad de muy buena calidad, tratando de encajar con los espacios de las consolas, los de los juegos de computadores que se usaban anteriormente en términos de presupuesto. Por supuesto, pienso que varía muchísimo. Entonces, los juegos pueden realizarse en tiempos cortos, desde algunos meses a, como dije antes, año y medio, ¿cierto? O casi dos años, como les comenté anteriormente. Nosotros invertimos muchísimos millones de dólares americanos en invertir para estos juegos. Por supuesto, hemos visto que hay buena rentabilidad en cuanto a estos juegos y avanzando en el camino vamos a perseguir esta meta aún. ¿Por qué? Porque vemos que se está volviendo algo muy competitivo en el mercado. Bueno, muy bien. Entonces, yo quisiera comentarles acerca de cómo los juegos y la industria en Finlandia se ve, porque los cambios que existen en todo el ecosistema. Volvemos, entonces, a lo que tenía que ver con el iPhone, ¿cierto? Y cuando la tienda App Store salió, y bueno, antes teníamos 68 compañías que producían videojuegas y tenían alrededor de 158 millones de euros de retorno al año y estaban muy enfocados en las consolas, ¿cierto? Y la tecnología hacia los juegos móviles no era tan avanzada. Pero una de las ideas que ha surgido, al ser de Finlandia y bastante lejos hacia el norte, no teníamos compañías de publicidad presentes en todo el mundo. Sí, en la zona de Copenhague, sí, en Dinamarca o en la zona de Alemania o en Inglaterra. Básicamente, en la zona norte de Europa era donde teníamos más presencia. Pero, por lo general, ellos llevaban estos juegos y los empezaban a vender desde Suecia o Dinamarca, Finlandia. Y lo que sucedió, el cambio más grande que se vio fue cuando estábamos tratando de... En el año 2006, la idea era abrir oficinas nuevas en Finlandia y poder expandir nuestros juegos, no solo en Finlandia, sino hacia afuera. Entonces, en el 2007 salió el iPhone. En realidad, necesitamos sacar a los intermediarios y poder meter nuestros juegos en el App Store de una. Hoy en día, es totalmente diferente. Tenemos alrededor de 2.000 personas trabajando en el sector de juegos, es lo que vemos. Los ingresos esperados para este año, yo creo que van a ser 800 millones de euros. Entonces, pienso que es una gran tajada y diferente a lo que se ve en el 2007, ¿cierto? Bueno, ahora lo que hemos visto es, por supuesto, del juego Angry Birds, como el que mencionaba anteriormente. Es otro juego para aplicaciones móviles. Entonces, debido a que el factor era que en Finlandia era un país donde había muchos teléfonos inteligentes desde hace muchos años, entonces tuvimos el primer juego, el primer teléfono inteligente fue producido en Finlandia en 1991. Entonces, el sistema, la empresa nórdica de teléfonos estaba funcionando con bastante éxito desde antes del 98. Bueno, encima de esto, muchos juegos fueron desarrollados y hubo mucha experiencia en esta área. Bueno, básicamente es lo que pasa en Finlandia hoy en día. Disculpen, estoy pensando, me queda difícil pensar por la música que está detrás de mí. Pero bueno, la respuesta que les puedo dar a ustedes es un poquito simple. Y posiblemente no diga mucho, que ustedes seguramente no sepan ya, pero pienso que desde lo que se ve en radio, televisión y ahora lo que tiene que ver con transmedios, lo veo como algo, digamos, son cuatro, cinco, seis modelos de negocios o modelos financieros que se pueden utilizar. No sé si se puede llamar monetización o no, porque de qué manera usted puede producir dinero con consuelas que ya existen, una vez que las termina de arreglar o estos modelos de financiación para poder producir contenido en primer lugar. Entonces, pienso esencialmente que un modelo sería vender el contenido, ¿cierto? Si usted produce algo y se vende a las personas, recibe dinero, por supuesto, usar sus juegos o ver los juegos. Pero bueno, lo segundo que yo diría es lo de promover. Cuando usted produce contenido para entregar o para dárselo, entonces que alguien esté consciente que está comprando algo más. Entonces, por supuesto, las agencias de mercadeo, odio esta palabra, pero los juegos de viral y estas series no lo hacen para producir dinero, sino para que usted se interese en algo adicional para después y producir dinero. Lo tercero diría es la publicidad o el patrocinio. Yo pienso que es lo que se ve en televisión. Usted casi siempre recibe los promos de televisión gratis, pero ve la publicidad y alguien tiene acceso a su atención y pagan por ese contenido. Entonces, yo diría que es algo nuevo lo que estamos viendo ahora en cuanto a los datos que se ven en el contenido de internet. Los datos son importantes. Muchas personas pueden pagar por ese contenido que usted está mirando o por los juegos que está jugando y a veces tienen que recibir información de cuánto tiempo usó para jugar y cuánto tiempo estuvo mirando ese juego. Eso es valioso para ellos esa información. Y la quinta en realidad no es un modelo, es una combinación de las otras cuatro anteriormente mencionadas. Bueno, muchas gracias, Ivan. Bueno, ¿por qué no nos comentan un poquito acerca de los esquemas de financiación que ustedes conocen para los contenidos digitales según su experiencia? Y si para este argumento mencionado, ¿cómo ven el futuro? ¿Cómo se puede ampliar para cubrir otros tipos de mercados en esta área? Sí, por supuesto, existen básicamente en los juegos, hay varios modelos que se usan prevalentemente para financiar los contenidos digitales. El primero sería una autofinanciación que hacen los desarrolladores que reciben algún tipo de dinero y lo obtienen antes de lanzar el juego. Eso sería básicamente una especie como un modelo de autofinanciación para crear esos juegos. El segundo sería un programador o un desarrollador que va a una persona que va a vender su juego y tiene suficiente dinero y saben que ese juego va a tener éxito, entonces convencen a esta persona para que invierta su dinero en su producto para crear este juego digital. Y luego tenemos un nuevo modelo que está apareciendo hasta ahora, no solamente para juegos, sino para otros contenidos digitales, el cual es la financiación en el grupo. Estos sites como Kickstarter y otros a mencionar que consiguen patrocinio de este modelo porque ha tenido muchísimo éxito, especialmente en los juegos digitales donde usted puede básicamente ir al mundo del internet directamente y decirles su idea, contarles su idea y ofrecerles de pronto una edición especial, una camiseta con el juego una vez se ha creado para que ellos se la pongan y que inviertan cinco dólares o diez dólares, inclusive hasta mil dólares pueden invertir para que tenga su autógrafo con el juego una vez que lo haya realizado. Básicamente esto es un modelo bastante interesado que se está desarrollando hoy en día, yo pienso que lleva como año y medio y ha venido a tener auge y cada semana o cada dos o tres semanas vemos nuevos equipos o nuevos estudios que están recogiendo dinero, casi millones de dólares en este sistema de financiación en grupo para poder producir sus juegos digitales. Yo pienso que es un área bastante interesante a revisar y el área, los métodos predominantes que se mencionaron anteriormente para financiación básicamente tienen que ver con autofinanciación, donde los desarrolladores tienen suficiente dinero para crear su próximo juego ellos mismos, pero por supuesto esto no es el modelo ideal para el desarrollador, ¿por qué? Porque ellos, en este caso, es bueno para ellos porque no tienen que entregar parte de sus ganancias después y si lo pueden hacer de esta manera, yo pienso que ese es el modelo de James, pero mi modelo básicamente está más, somos los que publicamos los juegos, entonces vamos a donde los desarrolladores ofrecemos a ellos el financiar sus juegos para que los produzcan para nosotros, esas son las formas que puedo pensar. Bueno, casi todos los que están involucrados en la industria de las películas, básicamente han visto que producirlos es casi un milagro, ¿cierto? Si ustedes logran conseguir el dinero necesario y terminan con una buena película, entonces eso es algo increíble. Bueno, lo que yo quiero comentarles a ustedes acerca de esto es que lo que hemos visto durante los últimos 20 años sobre los modelos de prefinanciación, el poder tener la capacidad de llevar un guión, llevarlo a un canal de televisión, a un agente internacional y después volver a los mercados internacionales para obtener MIGs y tener financiación de los distribuidores alrededor del mundo y volver con ese dinero del productor para que produzca la película. Entonces yo pienso que este modelo en realidad ya no existe. Esto funciona, pero con muy pocas películas, pero la mayoría de las películas que se producen en países como por ejemplo en Canadá o en Colombia y en Estados Unidos más o menos, pero bueno, básicamente las películas ustedes saben que están siendo producidas como por ejemplo aquí en Colombia, lo que vemos es que este modelo está disminuyendo porque se está adaptando a otras formas de producción de películas. Entonces, ¿qué nos deja esto a nosotros? Yo diría que es como en los juegos de video. Lo que estamos viendo ahora es un cambio del modelo de prefinanciación hacia un modelo donde hay una distribución y tener la capacidad de devolver este dinero al distribuidor para que financie el siguiente proyecto y avanzar hacia donde está el modelo de distribución. Yo diría que las plataformas digitales, esto se adapta muy bien. ¿Por qué? Porque el ciclo de explotación y el momento en que usted pone un film en línea y recibe el dinero nuevamente, estos ciclos se vuelven muy cortos comparados con el sistema de distribución tradicional que existe para los teatros o para DVDs donde los productores la mayoría de las veces casi que no ven dinero que se retorne hacia ellos porque yo diría que hay una garantía muy pequeña en este caso para la prefinanciación y cuando reciben el dinero nuevamente, ¿qué pasa después? Eso básicamente es que el dinero se queda en los bolsillos del distribuidor y ahí se queda y usted casi que no recibe una información muy tangible, ¿cierto? Yo pienso que el estudio digital es una oportunidad muy buena para poder avanzar hacia este nuevo modelo de distribución que estoy mencionando. Bueno, yo no pienso que el mercado en este momento en términos de iTunes, Google y la distribución ampliamente en el mundo no está suficientemente estructurada para poder tener estas películas producidas únicamente para este canal de distribución. Usted todavía necesita pensar en el teatro, si usted piensa en el DVD, si piensa en la televisión y esto es adicionado a lo que ustedes están ahorita pensando. Pero hay una gran oportunidad aquí sobre los distribuidores que se pueden hacer estas tareas en las plataformas digitales yo diría. Yo vi una presentación hace unos días donde estaba utilizando un ejemplo de una película colombiana que distribuimos en diferentes países del mundo llamada Lecciones para un Beso y esta película fue producida aquí en Colombia, muy adaptada para el mercado local pero para una audiencia internacional en realidad no tenía sentido o al menos el productor salió, trató de venderla internacionalmente y los distribuidores dijeron, en realidad no pensaron que ese contenido era muy local aun cuando la película tenía muy buena calidad, no tuvo la oportunidad de ser distribuida de las sumas tradicionales el productor llegó a nosotros y nos dijo, mire, podemos hacer esta película digital y dijimos, sí, claro, se puede. Es una de las experiencias que hemos realizado y lanzamos esta película en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia básicamente la tienda iTunes y en realidad le fue muy bien en términos de la cantidad de descargas bueno, esta es la clase de experiencia que yo pienso que son importantes hoy en día y que si por ejemplo existe una financiación pública que tiene que ser adaptada a este tipo de canal de distribución es más fácil el hecho de usarla, ¿por qué? Porque la distribución digital es más barata y en realidad, por ejemplo, lecciones para un beso que se vendieron en estos países nos costó, era como de menos de 1500 dólares, algo como la decodificación de la película entonces, ¿cuántos se pudieron vender? pudimos recoger esta primera inversión, el resto es un ingreso derecho al productor de la película entonces yo pienso que este sistema se está viendo cada vez más importante ese tipo de financiación para ayudar a los profesionales a poder entrar al área de distribución digital yo creo que es algo muy importante y ponemos algunos programas, por ejemplo, Telephone Canada con el CMC en France y etcétera para poder trabajar en este sentido bueno, entonces todo bueno, no voy a repetir lo que acaba de decir Jules porque en realidad lo que yo quería decir ya lo cubrió pero bueno, yo pienso que una de las cosas que hay que revisar es que existen algunos países, como por ejemplo los gobiernos de algunos estados en Estados Unidos que van a tener algún tipo de ayuda o disminución de impuestos para que las personas puedan entrar en este negocio esto ha sido muy efectivo, sobre todo en Canadá donde han tenido muchos estudios y han tenido, han sacado provecho de esta situación relacionada con los impuestos bueno, pensando en el sector móvil pienso que estos momentos son bastante importantes ¿por qué? porque grandes compañías, pequeñas compañías son muy parecidas en este momento están casi que en el mismo nivel jugando en el mismo campo como entonces inclusive los pequeños estudios están sacando buenas películas exitosas con poco presupuesto aquí, por ejemplo, les ayuda a financiar sus futuros proyectos así fue como nosotros empezamos tuvimos mucho éxito, mucha suerte cuando entramos en la industria nosotros no teníamos muchos competidores en ese momento ahorita sí está un poco más complicado porque los teléfonos celulares, los dispositivos móviles están creciendo muchísimo en una tasa exponencialmente grande existen muchas oportunidades aún y yo pienso que es una gran oportunidad si piensan en fundar una empresa ahorita y meterse en el sector de juegos móviles yo diría que lo deben hacer ¿por qué? porque existen muchas oportunidades aún ahí afuera bueno, entonces mi creencia es que la industria de la televisión ha tenido todo el ecosistema está en este momento como un poco estancado yo pienso que ustedes han hablado y han oído hablar acerca del Apple TV hay algunos rumores que dicen que va a llegar al mercado como el próximo mes, ¿cierto? algo así y todos están como muy entusiasmados en ver cómo va a funcionar y cómo va a ser algunas cosas que yo pienso que las personas que mencionaron ya Netflix anteriormente esto es un esquema de negocio bastante interesante ustedes han visto el juego de House of Cards como Casey que está jugando el papel de gobernador para una ciudad del futuro bueno, han cambiado muchas reglas en cuanto a... son muy dominantes en este tipo de industria por supuesto todos los episodios fueron emitidos inmediatamente usted puede ver cuando quiera básicamente en cualquier dispositivo que quiera todos los episodios desde cuando quiera no tiene que esperar a la próxima semana para ver el segundo episodio o tercero no, puede verlo todo puede consumir el contenido cuando lo desee y esto en mi opinión es una de las mejores ventajas que se tienen ¿por qué? porque casi todo está agrupado y se tiene por ejemplo esto en este canal este en este otro canal y es programas que usted en realidad no quiere ver bueno, yo pienso que si esto va a seguir produciéndose de esta manera yo diría que los consumidores pueden cambiar los canales que no quieren ver y los demás consumidores por ejemplo usted tiene por ejemplo una preferencia de ver un canal u otro y por decir algo estos canales son los que usted si quiere ver y los cambia entonces solamente va a ver los canales que quiera ver bueno, lo tercero que quisiera mencionar aquí Tim Albers estaba detrás de Iron Sky estas ideas de la película Dark Side of the Moon fue una película producida y coordinada desde Finlandia y fue un modelo de financiación grupal y yo pienso que como mencionó anteriormente fue muy exitoso yo pienso que será interesante ver si hay muchas si ustedes piensan en el modelo de negocios hay muchos intermediarios en la industria de televisión y yo tiendo a pensar que la idea es que ellos se van a retirar los van a retirar del mercado yo pienso que va a haber otro modelo de financiación grupal para los programas de hacer películas entonces básicamente se van a enfocar más en el público y que ellos les ayuden con la financiación yo tengo bastantes escritores de guiones, etc. se obtiene el dinero directamente desde el consumidor se produce la película y los pueden ver ellos desde la primera vez y después se distribuye entonces este tipo de películas básicamente están muy fáciles de obtener ahora no sé cómo terminamos en este orden pero siempre me gusta tener la última palabra ya han dicho todo lo que es interesante pero podría agregar un par de cositas yo pienso que es interesante usted mencionó Hats of Cards y Netflix que comenzó como un servicio para distribuir los contenidos de otras personas han entendido que requieren tener sus propios contenidos y que no haya nada muy especial por lo cual los vayan a escoger simplemente es una tendencia ampliada en una época había solamente un grupo de personas que estaban dispuestas a invertir en ese campo pero ahora me parece que ahora todo el mundo está en el mercado del contenido Coca-Cola está dispuesto a pagar cantidades de plata o Netflix también están dispuestos a ganar para tener contenidos únicos nunca había habido tantos compradores de contenido como hay ahora y usted también mencionó a Ironsky en esta financiación colectiva en grupos y el director de esa compañía tiene una presentación después de esta entonces si pueden revisar esto con nosotros pero lo que me parece más interesante es un proyecto es comenzar una industria de cine en Estados Unidos que terminó usted comentó que se puede empezar hasta mil dólares nosotros tuvimos unos donantes que nos dieron hasta diez mil y en 30 días conseguimos seis millones de dólares en Estados Unidos que en ese momento no tenía precedentes pero se convirtió en un modelo experimental y después de que comenzamos Stars creamos este nuevo espacio pero lo que es gracioso y creo que Tim en unos 20 minutos les va a estar hablando de eso es que aún hay otro modelo parte de esta financiación colectiva que es la de las inversiones también en grupo porque nosotros pudimos financiar conseguir seis millones de dólares algo que se preguntaron en la prensa ustedes van a sacar mucho dinero de esto pero lo van a hacer basándose en los cinco, diez o veinte o no noventa mil personas que aportaron y si le va muy bien a su película se les... porque no van a recibir ellos utilidades de lo que ustedes obtengan y en Estados Unidos va a estar detrás de todo el mundo en la forma de hacer esto porque hay leyes que les dificultan muchísimo permitir que haya cien mil personas invirtiendo en un mismo proyecto pero yo creo que Tim se va a referir a la idea que él tiene de que en el futuro cercano hay muchos países que van a empezar a permitir estas inversiones mínimas de invertir diez dólares y obtener una buena rentabilidad en este momento esta financiación colectiva solamente funciona si ustedes quieren aportar o contribuir al tipo de películas que quieren ver pero se puede convertir en un sistema donde uno diga a mí no me importa qué pasa con ese cine pero si mucha gente le interesa y piensan que es bueno puede haber... pueden invertir en algo que les puede representar un retorno una pregunta rápida porque ya muchos de ustedes me han dicho que no tenían idea sobre esto hay muchas... qué oportunidades ven ustedes en una financiación cruzada entre todas estas actividades de videojuegos, películas, cine, televisión bueno ahora vamos a cambiar el orden aquí transmedia o transmedios y trabajando con todas las diferentes clases es lo que yo hago más que las películas o los videojuegos y lo que yo encuentro muy interesante es que transmedia cuando está... funciona para... no sólo para obtener dinero sino porque la gente quiere algo más no solamente hacer un videojuegos en los juegos sino que se interesan muchísimo en los contenidos de lo que se está haciendo y recientemente cuando yo trabajé con Lucasfilm hicimos unas películas y unas series de televisión y videojuegos y cada vez más encontramos que todos estos diferentes grupos podían compartir lo que estaban haciendo entre sí entonces hubo una emisión de videojuegos que se podía utilizar como para base para un programa de televisión o una película que estábamos haciendo que tenía mucha fotografía buena que se podía convertir en un libro que se podía vender o lo que había detrás del escenario había mucho contenido que se podía monetizar entonces hay un gran nivel de interés y muchos activos que potencialmente se pueden convertir en dinero se pueden monetizar y el público es mucho mayor para esto que en las plataformas de medios sí yo creo que mucho de lo que estamos haciendo en el negocio de los juegos es una creación de franquicias y cuando le damos luz verde a un juego lo que estamos buscando es algo que tenga la posibilidad de pasarse salirse de esa línea de negocios a otra y convertirse en un fenómeno global porque entonces allí surge la oportunidad de convertirlo en un programa de televisión o en una película o un libro o un libro electrónico y todo esto es posible entonces cuando estamos viendo nuevas franquicias muchas veces estamos buscando no solamente en términos de un solo juicio sino que ramificaciones puede tener este juego si sería posible convertirlo en un seriado y no es que vamos a ver todos los juegos porque no todos los juegos tienen la posibilidad de hacerlo pero hay ciertamente varios que pueden hacerlo tienen ese potencial y desde luego son muy atractivos y vemos buscamos la manera de financiar ese juego si vemos que tiene el potencial por ejemplo si tienes una gran historia que se puede convertir en una película y la mayoría de las películas de videojuegos que se han hecho no han sido tan buenos hasta ahora pero seguimos intentándolo y yo creo que algún día lo vamos a hacer bien y esperamos que así sea y continuamos mirando juegos y en retrospectiva los vemos y después mire este podríamos sacarle unos millones de dólares a esto pero qué pasa si además lo podemos convertir en unos dibujos animados para los sábados o como Super Mario Bros pero es algo que hay que hacerlo primero un buen juego es la base es el fundamento para después cambiar perdón quisiera agregar algo rubio 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 es lo que está tratando de hacer con Angry Birds y ya lo ha dicho que el juego móvil era una forma de meterse a la casa de todos de todo el mundo y probablemente ustedes lo van a encontrar en los planes de rubio de dominar el mundo pero muy abiertamente dice que ellos planean llegar a ser más grandes que Disney y ya anunciaron una película y las series de los sábados por la mañana también tienen snacks de frutas tienen cómics y varios grupos es algo que yo leí en Finlandia tienen algunos sitios de juegos gratis con Angry Birds eso es terrible y juegos de ficción pero Angry Birds no es una marca muy profunda tiene una gran historia detrás son unos pájaros que se ponen furiosos con unos cerdos y en los próximos años va a ser interesante ver hasta dónde se puede llegar con una idea que puede llegar a considerarse débil desde la perspectiva de la industria de películas cuando yo veo películas siempre pienso en el entretenimiento y del otro lado pienso en la creación creativa en la parte creativa en la parte de entretenimiento y yo creo que Michael también tiene muy buenas ideas que puede compartir sobre cómo una película se puede sacar del sector de películas y convertirlo en aplicaciones móviles o en videojuegos pero cuando se habla de la parte creativa de las películas realmente aquí tenemos un reto muy grande no es algo a que se va a sacar el iPhone melancolía realmente no es algo que funcione y eso es lo que yo pienso que es realmente retador para la industria de películas y lamento no tener otra respuesta de cómo estos nuevos canales de distribución y nuestros sitios donde los artistas se puedan expresar con .com cómo se pueden reunir en algo muy tangible desde una idea una visión compartida de todos ustedes pero estoy segura que hay mucha gente que son mucho más creativos que yo y seguramente van a tener alguna solución ya hay muchas franquicias establecidas que salieron antes de la explosión móvil hay muchas compañías que quieren pasar sus franquicias a móvil porque es una forma de llegar al hogar de todos y aumentar la conciencia de la marca aún más de lo que ya se ha logrado y ahora debido a todas estas oportunidades que existen para los estudios como en mi caso de tener estos juegos en los móviles tomen esos IPs también y los lleven también a los móviles desde el punto de vista de los programadores como nosotros que también trabajamos con los estudios de animación para nuestros propios productos para ayudar a la publicidad y al mercadeo de nuestros productos y estamos actualmente en el proceso con los estudios de animación para que nos construyan unos trailers para poder promover nuestros títulos los que se van a ver en el futuro eso agrega mucho valor especialmente cuando los publicadores están buscando financiar productos quieren que sea algo mayor que solamente algo para los móviles están analizando franquicias que puedan llevarle a la gente de muchas maneras diferentes y una manera de hacerlo es mirándolo y construyéndolo para diferentes perspectivas lo que le llega realmente a la gente en televisión y en películas es diferente a los que están en el espacio de los móviles entonces queremos buscar animaciones que le lleguen a estos públicos y que los hagan interesarse y que también los convenza de comprar nuestros productos para sus móviles bueno en cuanto a lo que estaban comentando y que yo me he estado preguntando en toda esta parte del entretenimiento de los consumidores y los dispositivos que hay yo quisiera que hay muchas películas donde se pueden reconocer ciertas marcas o la gente que tiene un Rolex o los iPhones el último iPhone todas esas marcas son reconocibles pero lo que yo quisiera ver es el siguiente paso cuando yo vuelva a mi casa con mi esposa y estemos mirando por ejemplo un programa una película y yo vea miren este por ejemplo tiene una camisa que me encanta yo pongo una pausa miro qué marca tiene la camisa a mí me gustaría que esto se pueda hacer no importa lo que uno vea en la película que lo pueda pausar y luego pedirlo ordenarlo eso es algo que puede ser algo muy interesante desde el punto de vista técnico cómo se puede analizar cómo se puede hacer pero si la gente quiere comprar algo inmediatamente cuando lo ve porque a veces ve algo que está usando una niña muy linda en una película pero sería increíble que pudiera parar y pedir lo que tiene puesta esa persona bueno bueno sobre este punto hubo un anuncio hace una o dos semanas de que youtube había comprado dos tecnologías para hacer eso y van a empezar a experimentar con esto a ver si uno puede tener una tarjeta de compras en youtube simplemente uno hace click en lo que quiere por ejemplo en un video y luego a través de youtube le paga y ya bueno soy yo el único que a mí esto realmente me tiene como loco esto que estoy oyendo estar viendo una película para verla parar y hacer click y comprar lo que yo quiera bueno se está haciendo en algunos juegos móviles nosotros ya lo hemos venido haciendo antes yo trabajaba en MTV y hacíamos por ejemplo unos juegos de moda eran patrocinados por diferentes almacenes y se ponía a poner el juego y si a uno no le gustaba la ropa que se veía los que tenían las modelos se hacía click en la prenda y se podía salir a una una pestaña diferente en el browser y se podía ordenar y esta la tecnología y es bastante más fácil que lo que estaba hablando ya para hacerlo con las películas esto es muy divertido pasárnoslo de un lado a otro pero si eso llega a suceder lo que usted escribió tenga la seguridad de que va a verse también contenido de televisión produciendo por Calvin Klein o por Ralph Lauren porque yo creo porque es una gran forma de obtener los productos que tiene uno enfrente eso es un aterrador un futuro aterrador me parece bueno pero en aras de mantener la agenda que teníamos tengo una última pregunta y quisiera agradecerle primero que todo a nuestros panelistas y mientras llega el siguiente presentador quizás tengamos pregunta para tener una o dos preguntas del público hay un micrófono que está detrás de la cámara que ustedes pueden utilizar pueden hacer la pregunta en español y yo trataré de traducirla a inglés pero para los de abajo me gustaría preguntar por cómo ver el mundo de piracidad cómo puede combatir por ejemplo en el Game of Thrones dice que está orgulloso de ser una de las más populares series entonces qué piensan ustedes del mundo de la piratería qué piensan ustedes acerca de la piratería bueno había gente que pensaba también al comienzo como a los 2000 cuando aún las plataformas y yo no tenía un televisor en mi casa solamente tenía un computador yo me sentía muy triste porque no podía ver muchas películas y muchas de estas eran difíciles de encontrar en otra parte entonces a través de las redes definitivamente eran una muy buena fuente de contenido para mí después de haber aceptado esto de haber confesado esto ahora que la industria tiene estos canales de distribución es muy importante que se mantenga una relación comercial adecuada y asegurarse de que la gente no pueda explotar la propiedad de otras sin su consentimiento y ese es mi punto de vista sobre este tema bueno en el espacio de los juegos hay un par de aspectos nosotros hemos estado moviéndonos hacia el problema de la piratería haciendo juegos produciendo juegos que sean gratis y luego desarrollando diferentes contenidos o ítems que sean convenientes para el jugador y de esta manera ya tienen el juego gratis entonces no va a haber ningún efecto grave en tener que gastar algo más pero hay muchas empresas que han encontrado que la piratería sí afecta las ventas hasta cierto punto pero hay gente que de todas maneras nunca ha pagado por el juego entonces nosotros lo vemos como que es publicidad gratis tenemos nuestra marca y nuestro juego lo exponemos a gente que de otra manera nunca lo hubiera llegado a ver y hay algo que ha cambiado bastante todos seguramente recordamos en la industria de la música cuando uno compraba los record los long play uno podía escuchar lo que quisiera se lo podía prestar a los amigos y este lo podía prestar a su vez y después de eso ustedes podían hasta revenderlo ahora en la industria de la música usted tiene el derecho a escuchar a una canción y eso es todo usted no tiene derecho sobre esta canción pero cuando hablamos de piratería yo me acuerdo haberme reunido con un director de mercadeo el señor este de Angry Birds y estuvimos en China estuvimos en Beijing para una conferencia sobre el móvil internacional y el enfrente de todos un público como de 2.000 empresarios chinos dijo yo creo que Angry Birds llegue a ser la marca más copiada en China todo el mundo se quedó en silencio de qué diablos es que está hablando este señor pero él entendió y creo no, no seguimos hablando de Angry Birds más porque parece que ya se están poniendo bravos bueno, pero la idea detrás de todo esto es que claramente usted tiene el reconocimiento entre más gente esté copiando su marca pues más gente la va a conocer y hay gente que no paga por nada pero hay gente que sí está dispuesta a pagar hay una diferenciación que se debe hacer el robo cuando hay una compañía que está copiando el trabajo de otra compañía y tratando de venderlo pero eso es algo que sí no resulta no es utilidad de gente que quiere tener los originales pero House of Cards Kevin Spacey que aparece y Ben Affleck hizo una conferencia hace poco y ha traído muchísima atención porque si usted está interesado en lo que dijo usted lo puede ver básicamente dijo que la industria de televisión está fregada y es porque no le ponen atención a lo que quiere el público porque están adentuados a tener todo el control y hablando de la piratería puede llegar a ser útil y una vez me van a despedir de Lucas Films por haber dicho eso porque yo lo que digo es que la piratería no está haciendo fácil que la gente tenga lo que quiere y como lo tiene mucha gente hace piratería de algo que otra persona hubiera comprado es porque no quieren tener que pagar para verlo una sola vez y luego no quieren tener algo de su propiedad por ejemplo el Game of Thrones de HBO es una de las películas las series que están más sometidas a piratería porque hubieran tenido muchísimos ingresos si no hubiera piratería en esto y un ejemplo ahora que estamos hablando de ese futuro aterrador por ejemplo la nueva Xbox de Microsoft no sé si ya sepan ha tenido muchos problemas si ustedes han oído hablar de Connect que es una cámara que se puede poner donde está el Xbox el siguiente Xbox va a tener un Connect que siempre está prendido aun cuando está apagado de manera que usted pueda entrar al cuarto y decir Xbox préndase o eso es un futuro excelente pero una de las cosas más aterradoras que se ha propuesto es desde que nos están comprando los contenidos y nos están obteniendo licencias para tener el derecho de verlo se le ha dicho a los estudios en Hollywood que va a haber algo futuro que si yo compro una película en Xbox y yo la estaba viendo está bien pero si hay dos o tres personas de mi familia está bien pero como siempre hay esta cámara que nos está viendo siete personas ya son demasiadas en un cuarto y va a dejar de pasar la película y va a decir si van a continuar viendo siete personas van a tener que comprar otra licencia y es por eso que la gente acude o recurre a la piratería bueno ya estamos hablando de cómo obtener dinero en esta industria y yo también soy un consumidor y cada vez que uno es un consumidor tiene que ser cuidadoso nosotros somos muy hábiles quienes se ganan más dinero que nosotros son aún más hábiles que nosotros pero como consumidores lo que están haciendo es tratando de meter las manos en sus dos bolsillos y lo que pasa es que no se dejen enganchar yo personalmente siempre quiero tener una plataforma cruzada aunque cambie dispositivo el sistema no se quede en un solo dispositivo sino que yo pueda tener el contenido donde yo quiera y de cualquier proveedor diferente y eso me hace sentir más seguro yo no quiero quedarme enganchado con un solo sistema y quedarme ahí entonces yo pienso que el principal reto que tiene Apple por ejemplo es que cuando los productos que están sacando el hardware no es lo suficientemente elegante también van a perder el sistema porque si no compran el dispositivo no van a poder tener por eso Android sigue aún tiene pues se están vendiendo tanto porque yo puedo comprar ese pero porque voy a tener el mismo contenido y todas en estas plataformas cruzadas para todos los diferentes dispositivos que hay y los contenidos escogen es preferible tener muchísimas opciones y no tener una sola opción nos queda tiempo solo para una pregunta más que es que en Colombia hay un mindset de que todo sea libre o por la piracia pero la posibilidad se puede que todo funciona como una monopola de comunicación, tenemos la televisión en el teléfono y el teléfono. ¿Qué piensas de conectar tu industrias a un mensaje para un cierto número de películas, a los que estoy obligado a descargar, por ejemplo, en el caso de la persona en el medio? ¿Qué es su nombre? Alexon. What's your concern if the films are downloaded illegally? What do you think about a model in which you could sort of link your companies with this monopoly so that people will pay monthly for a certain number of downloads of films, games or music? Alexon. 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 ¿Ustedes creen que ese será el modelo del futuro o qué piensa usted de esto? Bueno, aparte de películas, yo pienso que eso es parte del futuro. Yo no creo que todo va a ser con base en suscripciones. También va a haber transacciones minoristas, pero volviendo un poquito a cuando estaban hablando de que estos grandes actores que están detrás de esto, estamos hablando de Netflix, más que todo, que es el principal proveedor de las suscripciones por órdenes. El problema es que se requieren muchos recursos para poder prestar un servicio, por ejemplo, a un público grande. Se requieren servidores, anchos de bandas, gente. Y todo esto cuesta muchísimo dinero. Y otra vez, por un lado, Netflix tiene una tarifa mensual muy baja que se puede suscribir en Estados Unidos. Creo que es como 8 dólares. Es muy, muy barato para el consumidor. Pero para que entre otra compañía a competir con Netflix a esta escala, es necesario tener las mismas economías de escala y poder tener esta participación ya en el mercado norteamericano. Pero yo pienso que esa es una pregunta interesante, ¿no? Porque en un país como en Francia, que yo conozco bastante bien, yo sé que la parte de televisión paga ha estado muy involucrada en la producción de películas francesas, de las cuales hay 220 películas que se producen todos los años. Y eso se debe a la reglamentación del Estado francés, donde dice que es obligatorio para el canal de televisiones pagadas de darle un cierto porcentaje a la producción, a la financiación de películas locales. Y eso también es un problema, porque una vez que un Netflix llega a Francia y la mayoría de las plataformas cuando llegan a Europa, no se radican en Francia, se radican en otro territorio. Y es muy difícil para el gobierno local poder imponer ya sean cuotas o obligaciones para la financiación de películas locales. Y desafortunadamente, pues no tengo la respuesta, pero yo creo que todo esto se convierte en un verdadero reto si colectivamente queremos tener una industria de películas creativa. Bueno, yo sí parece que siempre estoy agregando, complementando lo que dicen las personas. Usted dice que esto va a ser parte del futuro y yo pienso que la compra individual de contenido va a ser una parte permanente del futuro. Hay un buen ejemplo que nos lleva a la última pregunta que tuvimos acerca de la piratería. Hubo un comediante, bueno, hay un comediante que se llama Louis C.K. No sé qué tan conocido pueda ser de fuera de Estados Unidos, pero él hizo este experimento donde grabó uno de sus programas en vivo, de sus shows en vivo, y lo vendió a una compañía como Netflix. Los comediantes están haciendo esto con sus contenidos originales para tratar de ganar no solo por una sola vez. Y trató de poner su propia página web sin mucha tecnología sofística. Y él dijo que podía vender un video sin derechos protegidos a cualquiera que lo quisiera a tres dólares. Él pensó que esto era suficientemente fácil y que no había piratería. Y cuando lo anunció, él dijo, yo no soy una compañía muy grande, solamente soy una persona con dos niños. Y si ustedes me van a piratear esto, no los puedo detener. Pero piensen que simplemente están quitándole el dinero a una persona en lugar de una gran compañía. Y no hubo piratería, casi nada de piratería. Y ganó como dos millones de dólares en el primer mes simplemente por haberse convertido en distribuidor de ese contenido. Y puede ser una tendencia, un arranque, que hay algo que se llama BHX, que está tratando de tener una versión de autoservicio donde cualquiera que tenga video pueda obtener el 90% de un video de lo que se está pagando por ese video sin tener necesidad de una gran capital inicial. Lo siento, Alex. Bueno, entonces, muchísimas gracias a todos nuevamente por estar aquí. Muchísimas gracias de nuevo a nuestros panelistas. Gracias. 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 Gracias.